Uno que iba adelante, me entendés Era la que iba adelante Era como una fila Hora de la boludez Era como una fila que íbamos todos así Con los ruedas patinando Acá había un sol Un pastillo, un cargo Reviviendo infancia Cuando tenés 50 años Y... Entonces pasaba la canción Pasaba la canción Y nosotros íbamos patinando Por el pasillo Al otro juego, dábamos unos giros Volvíamos por el pasillo mismo Juevecito, no dejaban actuar Y no me dejaban actuar No tenía que ser la bandera de argentino O algo así Y yo dije, no, voy a salir de argentino Que toque el otro, que pin, que pan Melancolía Y bueno, el otro que me defendió Y ya está, terminó Y actué Y canté ¡Amerika! 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 ¡Ahí está! ¡Amerika! ¡Suscríbete al canal!